Buenos días, queridos estudiantes, nos acompañan el día de hoy de la asignatura de vinculación, del practicum de vinculación como tal. El día de hoy vamos a tener la capacitación desde la Universidad de AFIP, nos está acompañando Samuel Acosta y Cristian Díaz. Ellos trabajan todo lo que es tecnologías inmersivas, pero también van de la mano con el tema de narrativas. Entonces, el día de hoy van a compartir con nosotros la experiencia y metodología que tienen para trabajar estos entornos. Quisiera presentar primeramente a Cristian Díaz. No sé si nos estás escuchando tal vez, Cristian. Sí, ahí te estoy escuchando. Perfecto, gracias, Cristian. No sé si nos cuentas un poquito el trabajo que ustedes están haciendo allá para que nuestros estudiantes conozcan. Vale, sí. Bueno, mi nombre es Cristian Díaz. Yo soy ingeniero biomédico y tengo maestría y doctorado en todas estas áreas que trabajan en realidad extendida, muchas aplicadas al campo médico. También soy el jefe de un pregrado acá en la universidad que está en la Escuela Artes Humanidades que se llama Diseño Interactivo. Y, pues, digamos, acá en la universidad hay unos espacios que se llaman Media Lab. Y en el Media Lab, desde hace un tiempo, hemos estado trabajando en temas de realidad extendida, realidad mixta, aumentada y virtual, para temas de entrenamiento, para temas de simulación, también para la creación de contenidos de mundos que siempre tienen como una capa narrativa. Entonces, básicamente, pues, parte de lo que vamos, le traemos hoy, pues, digamos, la mayor parte de la sesión la va a dirigir Samuel. Es como contarles un poquito qué estrategias tenemos nosotros desde la narrativa. Y esa narrativa, pues, que se usa, pues, desde hace mucho tiempo en formatos más tradicionales, se puede desplegar o, digamos, desarrollar dentro de estos nuevos formatos que, digamos, tienen ciertas características para los usuarios. Que es como una libertad de navegación, libertad de punto de vista y, digamos, esa falta de control de quien diseña o quien crea de lo que está viendo el usuario, hace que se impongan ciertos retos sobre cómo se plasma esa narrativa en estos entornos y en estos espacios. Entonces, Samuel les va a estar explicando como algunas metodologías que utilizamos, algunas estrategias, algunas herramientas visuales para plasmar eso. Y él también es muy conocedor de Mozilla Hubs. Entonces, como de Mozilla Hubs en Spoke, podemos ya plasmar eso de forma práctica. ¿Listo? Muchas gracias, Cristian. Entonces, ahora queremos darle paso a Samuel también, que nos cuente un poquito de lo que él ahora está trabajando. Y empezar con la capacitación. Bueno, hola, buenos días a todos. Pues mi nombre es Samuel Acosta. Yo vengo trabajando en temas también de tecnologías inmersivas. Aquí en la universidad, soy un centro de la universidad. Y he hecho... Disculpa, es que escucho un eco. Tengo un segundo que pueda. Ahora sí. Listo. Perfecto. Disculpa. Bueno, como les tenía diciendo, he trabajado en temas de tecnologías inmersivas. Me gusta mucho y soy fanático de las experiencias inmersivas para la educación. Y el objetivo del día de hoy es que veamos cómo podemos integrar una cantidad de elementos narrativos y cómo podemos hacer que las experiencias inmersivas cuenten con una capa narrativa que permita que se vuelvan muchísimo más potentes. Entonces, como dijo Cristian, voy a estar dirigiendo gran parte de este taller. Vamos a empezar a ver cuáles son, digamos, los tipos de interacción desde el punto de vista narrativo y los tipos de narrativa que se pueden dar en los entornos inmersivos. Y también vamos a entender cómo estas narrativas pueden ayudar a que las experiencias inmersivas vuelvan mucho más significativas desde el campo de vista y desde el punto de vista de la educación. Entonces, un gusto estar con ustedes. Gracias ayer por invitarme. Y, pues nada, comencemos. Les voy a compartir por acá la pantalla en este momento. Un segundito. Solo confirmamos si la están viendo ahora. Sí. Listo, bueno. Entonces, vamos a empezar. Entonces, hay un tema y es, ¿existe algo llamado la dualidad? Existe algo llamado la dualidad, historia e interacción. Entonces, digamos que dentro de las experiencias inmersivas hay tres cosas que son extremadamente fundamentales y es la historia, la narrativa, la interacción y la espacialidad. Pero vamos a hablar de una dualidad que se da, que es la dualidad, historia e interacción. Entonces, ¿qué entienden o qué pueden entender ustedes por dualidad, historia e interacción? No sé, Jen, si a algunos de los estudiantes les gustaría responder. O sea, ¿qué entienden? ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo imaginan? Hola, Samuel. Estábamos resolviendo un problemita que te estábamos con Eko aquí escuchando. La pregunta que tú nos hacías es, ¿qué es narrativa para los chicos? ¿Qué es el tema de interacción? No, es ¿qué entienden o qué creen ustedes que es la dualidad entre la narrativa y la interacción? Bueno, ya. Voy a darles paso a nuestros estudiantes para ver si ellos tienen una idea. ¿Qué sería para ustedes esta dualidad de la historia e interacción? Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Y yo creo que tiene mucho que ver con cómo se complementan tanto los elementos para contar una historia y cómo estos pueden ser didácticos para la persona que está viviendo la experiencia, por así decirlo, sin perder el objetivo de lo que se quiere enseñar. Sí, sí, por ahí va la cosa. Es excelente. Va por ahí la cosa porque digamos que la dualidad entre historia e interacción tiene mucho que ver con nosotros como diseñadores de espacios inmersivos. Siempre tenemos que pensar en cómo vamos a contar una historia mientras se juega o mientras estamos entre una experiencia inmersiva o cómo vamos a tener una historia que tenga, digamos, múltiples patrones sin debilitar en lo principal de la historia o de la narrativa. Es decir, cómo vamos a contar múltiples cosas sin hacer que entre esas múltiples cosas se pierda el contenido. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y es una dualidad que existe, que se llama la dualidad historia-interacción o narrativa-interacción. Entonces, ¿ustedes consideran que la forma tradicional de contar una historia es muy diferente a la forma interactiva de contarla? Probablemente sí, pero ¿por qué creen que es diferente cuando yo cuento la historia de una manera interactiva? ¿Alguien me tiene una idea de eso? Creo que, Samuel, aquí la forma diferente o tradicional de contar una historia normal, por decir un cuento que antes nos daban, ¿no? Es que ahora estas tecnologías nos permiten sentirme que voy a estar dentro de esa historia, que yo soy el personaje principal y tengo objetivos que ir cumpliendo. Sí, va por ese lado, Jen, pero también háblemoslo, por ejemplo, si lo miramos en un punto de vista de realidad virtual, sabemos que hay una realidad virtual que es semi-inmersiva y a otra que es extremada, pues es altamente inmersiva. Y es el tema que, por ejemplo, cuando yo estoy visualizando, simplemente leyendo una historia o no interactuando dentro de una historia, pues yo estoy siendo simplemente pasivo. O sea, no estoy haciendo nada más, estoy simplemente visualizando. Así como cuando uno ve un video normal en YouTube, uno está viendo la historia. Puede que yo me sienta inmerso. Sí, así como cuando yo leo un libro. Cuando yo leo un libro, yo estoy inmerso dentro del libro. Al yo leer el libro, yo me imagino el escenario, yo me imagino el punto de vista del personaje, yo me imagino todo lo que está ocurriendo mientras yo voy leyendo el libro. Lo mismo pasa cuando yo estoy viendo un video, yo estoy visualizando todo el contenido, pero yo lo estoy haciendo de manera pasiva. A diferencia, digamos, de manera interactiva, cuando yo estoy metido dentro de un mundo virtual y estoy haciendo parte de una historia, pues yo continuamente lo que estoy haciendo es que me estoy, estoy siendo activo, no estoy siendo pasivo, sino que estoy siendo activo. Y estoy tomando también decisiones, porque dentro del mundo virtual, en la mayoría de los casos, tengo que tomar una serie de decisiones para poder pasar o de un lugar a otro o completar una tarea a pasar a otra tarea o de la misma forma pasar de un mundo virtual a otro. Entonces, cuando uno se siente, digamos, enganchado con un contenido, que en este caso va a ser una historia, una narrativa, la forma en la que nosotros percibimos el espacio y la forma en la que se percibe el espacio se vuelve muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque estamos interactuando y estamos siendo parte de eso, estamos sintiendo parte de ese mundo virtual. Entonces, nosotros como diseñadores tenemos que pensar siempre, siempre tenemos que pensar en cuál es la manera en la que nosotros le vamos a contar la historia a la persona dentro de ese mundo virtual. Y por eso existen los tres pilares fundamentales que es narrativa, interacción y espacialidad, que vamos a tocar hoy específicamente narrativa, que es cómo contamos la historia, pero la interacción es qué es lo que yo puedo hacer dentro de este mundo virtual, cuáles son mis abanicos de posibilidades, cuál es la forma en la que yo voy a interactuar con el mundo, con el contenido, con sus personajes y todo lo que esto envuelve. Y el tema de espacialidad es cómo visualmente yo estoy dentro de este mundo y hago parte de él. Cómo yo me siento dentro de este mundo virtual, en él. Muy probablemente todos hayamos jugado a algún juego de Mario. De pronto Mario Galaxy, o de pronto voy a poner el ejemplo con Call of Duty, o con League of Legends, que son juegos muy famosos, World of Warcraft. ¿Cierto? Cuando uno está dentro de este tipo de juegos, pues uno está, digamos, actuando activamente durante todo el tiempo, porque pues uno está siendo, uno es un personal dentro de un mundo virtual, y ese ver ese mundo virtual, explorar ese mundo virtual, y tener la posibilidad de interactuar no solo con las personas, sino también con los objetos de este mundo virtual, hace que yo me sienta sumergido dentro de la experiencia. Entonces, eso digamos, es una cosa muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, y es, primero, ¿qué es lo que vamos a apuntar? Segundo, ¿cómo vamos a interactuar? Y tercero, ¿qué es lo que vamos a estar viendo dentro de este mundo virtual? Y si lo llevamos a Mozilla Hubs, pues entonces, ¿cómo estamos creando nosotros el mundo virtual? ¿Qué elementos visuales estamos utilizando? ¿Qué modelos 3D estamos metiendo dentro de este mundo virtual? Para que la persona que está dentro del mundo sienta que hace parte de un mundo específico, por ejemplo, un mundo subacuático, o un escenario post-apocalíptico, yo tengo que pensar siempre en qué voy a contar, cómo voy a interactuar, y qué voy a ver. Entonces, eso es como súper importante para que entendamos que el hilar de todo empieza por la narrativa, y a partir de eso tenemos que ir y empezar a construir esos niños. Hasta ahí, no sé si queda claro, Jen. Hola, Samuel. Sí, nos queda súper claro, pero voy ahora a dar un paso a los estudiantes para ver si alguno tiene una inquietud de pronto. ¿Algo que no quedó muy claro? No, creo que les quedó muy claro, y más bien luego con el ejemplo, Samuel, vamos a ir viendo si salen dudas ya al momento del planteamiento. Listo, perfecto. Bueno, entonces resulta que para lograr esto existen diferentes tipos de métodos. Eso los hemos visto en los videojuegos muchísimo, y ahorita vamos a ver muchos tipos de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los métodos más comuns de narrativa? El método que se llama collar de perlas. ¿En qué consiste? Consiste en que a mí se me introduce la historia por medio de una cinemática, ¿cierto? Después de esa cinemática yo tengo que ir a hacer algo, una interacción, y después de eso vuelvo a la cinemática, y se empieza a repetir el ciclo. Creo que en la mayoría de videojuegos hemos visto eso. Cuando uno está jugando, bueno, hablo de, casi siempre son videojuegos tipo modo historia, ¿cierto? Aunque hemos visto que, por ejemplo, grandes juegos como Fortnite o Roblox tienen eventos en donde, digamos que, le meten a uno una narrativa por medio de los personajes, por medio de los, el pase de batalla que tienen algunos juegos, por medio de, eh, los objetos que uno puede comprar, y esa narrativa está relacionada a una cinemática o a un evento específico que va a ocurrir. Pero, yéndonos a lo tradicional, la mayor, la, una de los métodos más, digamos, utilizados narrativamente hablando para poder contar una historia es el método de usar las perlas. Narrativa, hago algo, narrativa, hago algo. No es un mal método, es un método que funciona muy bien. ¿Qué pasa? Pasa que, pues, realmente, eh, tiene, tiene, una desventaja y es que, en algunos casos, por ejemplo, yo no, yo no, no hay una interacción que es muy inmersiva, es como, narrativa, toma una sola decisión, narrativa, toma otra sola decisión, narrativa. hay casos en donde se vuelve muchísimo más potente y tiene una ventaja que es que combina que yo escuche la historia o que yo vea la historia, pero yo también puedo, digamos, interactuar de alguna forma. No de una forma muy profunda, pero puedo interactuar de alguna forma. Y también permite que la historia se vuelva un elemento dinamizador de la interacción. ¿Cómo así? Que yo por medio, digamos, de la historia pueda llegar hasta un final, ¿cierto? Y por medio de, perdón, que yo por medio de la interacción, de esa interacción que estoy haciendo, de esa toma de decisiones que estoy teniendo, pues pueda llegar a un final. Entonces, digamos que la interacción, la historia dinamiza la interacción. O sea, cuando yo voy contando la historia, la vida, que yo voy contando la historia y tomando una serie de decisiones, yo voy llegando a un final. Ese es, digamos, uno de los métodos narrativos que más se conocen y es el método de conceptos. Hasta ahí, Claudia. Sí, Samuel. Listo. Bueno, hablemos del método de máquina de historias, que es uno de los que, pues, este también es uno de los más utilizados y es, digamos que, ¿cómo hago yo, ¿cierto? Para que yo pueda, dentro de una experiencia de actuar, contar varias cosas y darle una reflexión a esto en el final. Entonces, lo que se utiliza y lo que se puede utilizar es el método que se llama máquina de historias, que básicamente se basa en eso. Es un elemento interesante que es dramático e incompleto que se liga con otro elemento interesante que es dramático e incompleto, pero aclarador. y que si nosotros seguimos este, digamos, este caminito, también se ligaría finalmente con un elemento interesante, aclarador, ¿cierto? Que sería básicamente, yo tengo una historia en donde a mí me dicen, uy, debes hacer esto porque tienes esta misión, ¿cierto? El típico viaje del héroe, Hércules debe llegar al montelo limpo por X, ¿cierto? Kratos, por ejemplo, el dios de la guerra, ya tienes que cumplir un objetivo porque, entonces, ese es un elemento interesante, tienes que cumplir un objetivo porque, ¿cierto? Es dramático e incompleto porque tú tienes que llegar hasta el punto de cumplir un objetivo y no sabes qué va a suceder. Entonces, ese elemento interesante es el, oye, tienes que ir a hacer algo específico en un lugar específico hace que yo como personaje, bueno, y como, digamos, jugador en este caso, pues yo siento un interés y tener un interés por lograr algo. Por ejemplo, les voy a mostrar un link aquí en su, yo les comparto pantalla, nuevamente, un segundito. Dale, ese es un papel. Vamos a ir. Miren acá, te los voy a compartir. Listo. Entonces, miren, esto desde el punto de vista de educación, miren que esto tiene, y los que relacionan mucho con el campo educativo, miren la forma en la que narrativamente se le cuenta a la persona que tiene que hacer algo para, con este ejemplo de acá. Entonces, voy a dar señales de compartir pantalla con su niño. Listo. Aquí está. Estudiantes G21. La galaxia está en un momento difícil. Necesita su ayuda. Hay una nave que viaja en el cuadrante 84 y su misión es interceptarla y desactivar un arma nuclear en su interior. Contraseña del arma está dividida en dos partes. Para obtener la primera deberán ir al planeta Arduino Uno y desarrollar habilidades sobre entradas y salidas digitales de programación. Cumplir el reto que encontrarán en la guía de aprendizaje. Para la parte dos deberán ir al planeta vecino Arduino Uno R3 donde completarán actividades para aprender a usar la instrucción de programación IF. finalmente desarrollar un reto programando botones y sonidos. Cuando finalicen estas dos partes y obtengan la contraseña deberán ir a la nave y salvar la galaxia. Cuento con ustedes que el conocimiento los acompaña. Listo. Entonces, como estamos viendo acá, miren que yo, a mí la historia que me cuentan es, hey, debes de ayudarme a completar este reto para poder lograr esto en específico. Pero, está dividida en varias partes. Primero, tienes que ir a este planeta y en ese planeta vas a encontrar una contraseña que es la primera parte del código y luego tienes que ir al otro planeta a completar la segunda parte del código para poder después llegar a un final. Entonces, si nos damos cuenta, eso sigue mucho el esquema y es uno de los miles de ejemplos que les puedo dar de este esquema de máquina de historias. Déjenme descompartir otra vez pantalla aquí. Listo. Listo. Ahora, ¿ya estamos viendo acá? ¿Quién? Sí, estamos viendo. Listo. Entonces, miren que hay un elemento interesante. Hey, ven, ayúdame, tienes una misión, ¿cierto? Tienes una misión que si no completamos esta misión, pues entonces va a pasar algo malo, necesito que me ayudes a salvar la tierra. Miren que eso es un elemento interesante que es dramático, ¿cierto? Y es incompleto. Luego, está la parte para poder que salgan una tierra, tienes que ir a este otro lugar a completar una misión. ¿Por qué? Porque con esto vas a tener un código y con ese código me vas a poder ayudar. Miren que esto es un elemento interesante, es dramático, pero es incompleto pero es aclarador porque aquí ya yo sé yo para qué lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar porque necesito conseguir el código para poder salvar la tierra. Pero luego, si volvemos y seguimos esta cadena de máquinas de historias, al final es como que y en el otro planeta está la otra mitad del código y con esos dos códigos pues me vas a ayudar a completar mi misión. Ahí entonces es una máquina de historias, una serie de elementos interesantes, dramáticos, incompletos que se terminan volviendo aclaradores que me van a permitir a la persona que está viviendo la experiencia meterse dentro de la historia y sentirse parte de esta historia. Hasta ahí, ¿se entiende? Bueno, entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué es más difícil? ¿Crear una historia o crear un sistema que mire grandes historias? Perdón, solamente escuchábamos el agua y teníamos un problema en el micrófono. Chicos, a ver, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Si lo vuelves a hacer tal vez a mal, parece que me escucharon muy bien. Yo los escucho bien, pero estoy escuchándolos mal. Voy a salirme del micrófono y voy a ir y voy a entrar. Ok. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí se lo escucho. Entonces, ¿qué piensan? ¿Es más difícil crear una gran historia o crear un sistema que genere grandes historias? En mi opinión, creo que es mucho más difícil crear un sistema que genere grandes historias, porque en un principio generar una sola historia se la mantendría con la misma naturaleza en cambio que generar este sistema que genere grandes historias sería un poco más complicado porque ya van con distintas narrativas y hay que pensar en muchas más cosas en vez de una sola historia. Buena respuesta. Eso que acabas de decir, varias narrativas, pero miren que a pesar de que son varias narrativas, pueden ser varias narrativas dentro del mismo sistema. ¿Cierto? O sea, es una historia que puede autocontener otra serie de historias y eso es algo de lo que quiero que hablemos y que presten mucha atención porque los mundos virtuales son precisamente eso, son una herramienta para yo poder contar una historia, ¿Cierto? Una gran historia, pero dentro de esa gran historia pueden haber otra serie de historias. Es decir, yo dentro del mundo virtual y en este momento se los voy a compartir porque quiero que lo veamos identificado desde ya y es yo dentro de un solo mundo virtual de Mozilla Hubs, por ejemplo, puedo crear otros mundos virtuales que contengan otra serie de historias narrativamente hablando. ¿Qué pasa? Pues le voy a saber cómo lo voy a hacer y precisamente ese es uno de los objetivos de este taller y es cómo nosotros vamos a poder crear diferentes mundos que contengan diferentes historias, espero que todas tengan sentido entre sí porque no tiene sentido que yo para poder contar Pepito Pérez fue a la tienda y entonces haga un solo mundo virtual, ¿Cierto? O para yo poder contar es que los árboles funcionan de esta y esta y esta manera yo creo un mundo virtual. No, porque recuerden que los mundos virtuales tienen una característica que no tiene la realidad, es que nosotros podemos crear cualquier cosa dentro del mundo virtual. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es hacer géneros digitales, o sea, recrear exactamente los mismos espacios en un mundo virtual que en un mundo real. no hace mucho sentido sabiendo que en el mundo virtual yo tengo una posibilidad mucho más amplia no solo de creación del contenido y de creación del mundo porque yo puedo poner lo que yo quiera sino que narrativamente yo puedo contarle a la persona cualquier historia. Si yo, por ejemplo, hablemos de una clase de anatomía del cuerpo humano, yo puedo explicar la anatomía del cuerpo humano con una idea positiva, si yo lo podría hacer y no hay ningún problema, pero ¿qué tal explicar la anatomía del cuerpo humano metiéndome dentro de un corazón? Cambia completamente la idea, cambia completamente ¿por qué? Porque yo estaría contándole a la persona cuáles son las características del corazón pero esta persona estaría sumergida dentro del corazón y para eso ya les voy a mostrar un ejemplo. Dos ejemplos que quiero que vean de mundos virtuales dentro de mundos virtuales y también de ¿cómo puedo yo contar? Contar puede ser de una forma científica o puede ser de una forma digamos fantasiosa pero ¿cómo puedo yo contar a través de un recorrido dentro del mundo virtual? Entonces, denme un segundito yo les comparto pantalla nuevamente que esto siempre me pone un problema y ya les muestro para que vayan bien y vayan entendiendo un poquitico cómo es el tema narrativo listo entonces empecemos por el corazón y y Un segundo. 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 Esos puntos de información de esta manera lo hubiera hecho de manera más audiovisual. Eso es como una de las cosas que les quiero mostrar para que vayan disfrutando y vayan teniendo en cuenta cómo narrativamente y cómo desde Mozilla House yo puedo crear y puedo hacer este tipo de mundos virtuales. Entonces quería pues como compartirles este ejemplo, les voy a compartir otro ejemplo que me encanta porque este tipo de narrativa, narrativa implícita, narrativa explícita y este ya es, bueno, ven a este mundo virtual, aquí hay unas instrucciones de navegación. Ojo, miren, aquí yo, aquí yo estoy contando cómo me puedo mover dentro del mundo virtual, cuál es la mecánica de interacción, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, eso lo estoy contando de modo audiovisual. Por ejemplo, aquí yo, no me voy a poner un video, aquí yo, ahí yo, aquí yo estoy contando, por ejemplo, no me voy a hacer, pero aquí yo selecciono un personal que todavía no me dicen por qué. Cinemática, donde se me está contando la historia y después de yo visualizar esta historia, es que voy a ir a mirar el contenido, pero miren la diferencia entre la anterior y esta esta historia, a mí me la están contando ah, se pausó el video ahí miren el video que es que también está como un poquito mal, igual se las voy a compartir también para que la tengan de referente y es que esta historia que ustedes van a ver acá, a mí me la están compartiendo de forma interactiva, ¿cierto? entonces no es simplemente como ve y haces esto, sino hey, tú eres parte, ahí no ahora estamos viendo porque no se está reproduciendo este momento, pero hey, mira, tú eres parte de la misión T, y en esta misión hay varios planetas, tienes que ir a esos planetas a hacer esto y esto y esto, entonces después de eso yo me voy para ese planeta no sé si se está transmitiendo por video, confirma me llena ¿qué decir? me estoy moviendo sí, estamos sí, estamos viéndolo listo entonces, miren, yo paso de un mundo a otro mundo dentro de... si la voz, miren que nunca salí de la página todo es dentro del mismo entorno así como pasa, pues como en los videojuegos simplemente cambia de mundo, se va para otro mundo o pasa en nivel, por decirlo así y en este otro mundo pues entonces lo que yo voy a hacer es una exploración o sea tengo que ir a buscar cosas y a través de exploraciones que me doy cuenta que debo de realizar ciertas actividades entonces miren que aquí hay una combinación entre las dos que también es algo que se me vio mencionar ahorita ayer yo puedo combinar las estrategias narrativas puedo tener sí, collar de perlas pero también puedo jugar un poquito con con máquina de historias y es ¿cómo hago que la persona a través del mundo virtual pues entonces pueda interactuar con diferentes tipos de cosas que hay en este mundo virtual? así que pasmada la pantalla disculpa pues yo creo que todos sabemos aquí que Moxila hay veces tiene sus momentos sí, tranquilo ahora en veces no sé si te parece Samuel vamos compartiendo este me enviaste este link para que los chicos puedan ingresar ya desde el computador y puedan ir viendo la interacción para luego hacer el trabajo que vamos a hacer el trabajo práctico claro que sí voy a voy a cargarles una escena más que me gustaría que vieran pero que pues ahorita no sé por qué en internet está como un poquito muy lento pero les voy a compartir una escena que también me gusta que vean porque esta es la que yo les decía de mundos virtuales dentro de mundos virtuales bueno ya lo acabamos de ver con el primer ejemplo pero son mundos virtuales dentro de mundos virtuales entonces queda cargando a ver todos los comentarios que no vamos a hacer el trabajo mis máquinas entonces mientras termina la gravedad para la 변ada desde la quicker y luego a donde ustedes van a realizar los productos que ya no se llamaba el libro Bien, voy a dejar que carguen estas alas mientras que van cargando voy a ir avanzando para que no busquemos aquí mirando la pantalla esperada que carguen listo Ok Ah bueno, otra cosa que les decía por ejemplo y que bueno se lo voy a dar para después para que podamos continuar Entonces, continuando por acá Resulta que dentro de las narrativas no sé si estamos viendo Sí, sí, ya les estaba compartiendo otra vez la presentación Ahí sí Samuel, si nos puedes compartir el otro link de Mozilla también para que los chicos lo puedan ir cargando y tengan como ejemplo Claro, ya mismo Un segundito Lo comparto por acá Este es el de introducción y el de emisión Listo Listo También para que lo puedan tener ahí y hacemos paso Listo, sí pues seguro a ustedes les carga más rápido es que estoy con el internet y el celular porque la universidad tú sabes que les bloquean los puertos y eso Bueno Continuemos por acá Continuemos por acá No sé qué están viendo en este momento El PowerPoint Listo Listo, perfecto Pero no entiendo por qué me está saliendo así Dame un segundito Jen, qué pena contigo que con estos problemas que me está dando hoy el PowerPoint Estamos viendo justo diseño interactivo narrativo, perdón Diseño narrativo Es casi que no Listo Por fin Bueno Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? Una de las cosas importantes Esto no me va a dejar Si quieres Pásame la presentación y la ponemos acá Sí Yo creo que va a ser más fácil Jen porque ya te la va a pasar porque no sé quién está pasando Sí Ya Ahí ya están viendo Sí Sí Ahora estamos en una batalla como de un videojuego que estamos viendo Ahí sí Diseño narrativo Diseño narrativo Ahora sí Ya Por fin Bueno Entonces Dentro del diseño narrativo existen tres tipos de narrativas O sea no estrategias narrativas sino tipos de narrativas No son las únicas Pueden haber más Pero vamos a hablar de las que normalmente se utilizan entre las experiencias diversivas Está la narrativa implícita la narrativa explícita y la narrativa emergente ¿Cómo así? ¿Qué es la narrativa explícita? La narrativa explícita son diálogos ¿Cierto? Son cuadros de texto son audios son cinemáticas son lo que vimos ahorita que que había dentro del mundo virtual que vimos del corazón ¿Cierto? Habían textos son por ejemplo lo que había en el otro mundo que les mostré que es una escena un diálogo entonces esa es la narrativa explícita lo que se le cuenta de manera muy clara y visual al usuario para que entienda qué es lo que está sucediendo dentro de este mundo virtual Listo Es la narrativa explícita Ahora la narrativa implícita es la narrativa que sucede y que se transmite a través de los estímulos sensoriales y no utilizando el lenguaje verbal ¿Cómo así? En español La que yo me voy dando cuenta gracias a lo que estoy viendo ¿Se acuerdan que les había mencionado el término espacialidad? Bueno aquí es donde entra un gran dicho de espacialidad y es no me están diciendo específicamente qué es lo que está pasando pero yo gracias a lo que estoy viendo en el mundo virtual que me encuentro me doy cuenta Ejemplo si tú estás en un mundo ambientado por ejemplo en el apocalipsis el mundo post apocalíptico pues gracias a que tú ves las basuras el fuego los escombros tú puedes ya imaginarte qué es lo que está sucediendo sin que te lo tengan que decir entonces eso de imaginarme qué está sucediendo sin que me lo tengan que decir o de entender lo que está sucediendo sin que me lo digan pues es la narrativa implícita por ejemplo en en software surfers hablemos de software surfers que es una aplicación muy famosa pues no te están diciendo como que uy tienes que correr de policía porque te va a agarrar porque estás cometiendo delitos no se entiende que tú estás grafiteando el tren gracias a lo que estás viendo visualmente empiezas a correr y cuando te tropiezas la primera vez te das cuenta que te están persiguiendo para ti en ningún momento te lo están diciendo entonces eso es una narrativa implícita otro tipo de narrativa implícita los que han jugado The Binding of Bizer los que no lo conocen también ya se los voy a compartir aunque dejar de compartir es un dolor de cabeza pero se los voy a dejar de compartir eso los voy a compartir ya mismo The Binding of Bizer es un juego que tiene una de las mejores narrativas implícitas de todas porque tú descubres qué es lo que estás viviendo en el juego solo cuando lo juegas o sea solo mientras lo vas jugando y no tiene más narrativa miren os voy a mostrar intro intro voy a cambiar la red de la universidad para que como ya no voy a entrar a a Moxila me volveré a cambiar estamos viendo ya la página de YouTube listo sí exacto ahora sí entonces miren así es como empieza este 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 juego a uno le cuentan la primera parte de la historia el primer pedazo de la historia de manera explícita ¿mean qué es lo que es? explícita y su madre vivía en un pequeño hogar en una montaña en una montaña se mantuvo a él grabando fotografías y jugando con sus toros mientras su madre escuchó las televisiones en la televisión la vida era simple y ellos estaban felices eso hasta el día Isaacs madre escuchó una voz de arriba tu hijo ha become bueno entonces ahí están contando digamos ahí digamos que le están contando y están contando de manera explícita cuál es la historia ¿cierto? pero después de eso cuando uno empieza a jugar este juego mientras uno va jugando a uno le dicen absolutamente nada uno simplemente pasa niveles y 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 ya eso es lo que uno hace pasa un montón de niveles entonces pues voy a poner este gameplay simplemente para que lo veamos rápidamente y eso uno lo que hace es que juega y pasa niveles y pasa niveles y ya pero en ningún momento a uno le dicen como ¿yo por qué estoy pasando estos niveles? o ¿para qué estoy pasando estos niveles? ¿hasta qué? hasta que uno complete una serie de desafíos y después de completar esa serie de desafíos pues entonces te va dando cuenta ¿qué es lo que está sucediendo? porque los niveles empiezan a cambiar la estética empiezo a estar en otro tipo de por ejemplo este es el nivel 1 y los niveles tienen nombres ¿cierto? que están relacionados a la historia entonces uno va entendiendo que uno está como descendiendo digamos hacia el infierno por decirlo así ahí van viendo cómo va cambiando un poquito la ambientación de cada uno de los niveles y esto lo están haciendo miren esto lo están haciendo de manera implícita ¿cierto? así no te están diciendo inclusive inclusive llega uno al punto en donde dentro del mismo juego pues entonces uno se encuentra con un jefe que es Satanás entonces ahí uno va entendiendo ah ok ya sé qué es lo que está sucediendo y entiendo qué está pasando voy a tratar de poner ese pedazo específico para que lo vean listo un segundito acá bueno se lo saltó pero ahí aparece una pantalla donde dice ok vas a pelear contra y ahí es donde empieza a entender ah por acá si sale perfecto ahí es donde empieza a entender ah ok ya entiendo qué está pasando y entiendo el porqué de este juego pero no me lo están diciendo durante la experiencia sino a través de la exploración de listo entonces espero que con este ejemplo lo logremos entender bueno entonces volviendo a la presentación listo entonces vamos a ver algunos ejemplos de algunos fuegos que tienen narrativa explícita e implícita y emergente que hablamos no hablamos de la emergente y la emergente es la narrativa que el mismo jugador digamos o sea es lo que el mismo jugador empieza a entender qué sucede y es la historia que el mismo jugador se hace entonces por ejemplo dentro de Moxila Hobbs uno no hay veces lo encarna un personaje sino que no hay veces simplemente está visualizando información dentro del mundo real cierto pero entonces la narrativa emergente es lo que ocurre cuando yo como jugador empiezo a meterme en la historia empiezo a involucrarme para hacer ciertas acciones dentro de este juego eso se suele ver muchísimo más dentro de los juegos de rol como World of Warcraft voy a poner ejemplo Second Life Rock Dogs en donde yo tengo que crear un personaje que tiene ciertas características y a pesar de que a mí si se me cuenta una historia pues entonces yo soy el personaje y yo tengo mi propia historia un opor con mi propio destino por ejemplo en The Witcher no sé si alguno de ustedes llegó a jugar The Witcher juego muy bueno y muy famoso trato de poner los juegos más famosos para si la mayoría los conoce pero en The Witcher hay una hay una historia que se me cuenta durante todo desde principio hasta fin es una historia que no es genial porque yo puedo hacer las cosas digamos en diferentes tiempos pero sucede que yo como hechicero que es mi brujo como brujo yo como brujo me puedo personalizar a mí mismo entonces yo puedo tener ciertas características ciertas habilidades específicas y yo puedo darle personalización completa de eso a mi propio pues a mi personaje entonces yo estoy teniendo una narrativa emergente porque es como yo me percibo como personaje y eso no lo crearon los desarrolladores simplemente dijeron vamos a crear la narrativa de toda la historia y vamos a permitir que la misma persona cree su narrativa creando su tipo de brujo por ejemplo World of Warcraft pasa mucho con las clases entonces yo puedo decir o que si soy druida o que si soy mago o que si soy asesino o que si soy pues cualquiera de las tantas clases que hay paladín lo que sea entonces dependiendo de ese tipo digamos de estímulos pues entonces se crea una narrativa emergente que es la que yo creo conmigo mismo ojo no estoy diciendo que siempre tenga que tener personalización de que tenga que ser un juego de rol es que la narrativa emergente sucede en digamos en consecuencia de que yo entro mi experiencia virtual pues le permite a la persona sentirse sumergida en esa experiencia es como que yo mismo voy creando mi propia historia por ejemplo si yo tuviera que tomar decisiones dentro de mi mundo virtual es algo que también vamos a ver después si yo tuviera que tomar decisiones pues yo soy el que está creando digamos y creando su camino a pesar de que ya existe un camino que está definido a pesar de que yo como diseñador ya cree las decisiones y narrativamente ya pensé en las decisiones el mismo jugador tiene una narrativa emergente porque es el que está sintiendo que está creando su camino no sé si eso queda lo suficientemente claro ¿sí? ¿dudas, preguntas, inquietudes? hola hola Samuel sí listo perfecto entonces continuamos para que podamos pasar a la parte práctica entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de narrativas ¿cierto? entonces miren aquí esto claramente vendría siendo una narrativa explícita me están contando qué está sucediendo me están diciendo qué tengo que hacer en el momento en el que lo tengo que hacer entonces miren narrativa explícita aquí veo que me lo están contando ya por medio de texto ¿cierto? pero miren que también hay narrativa implícita porque pues entonces es la ambientación del lugar solo que en este momento predomina la narrativa explícita porque me están diciendo y me están contando por medio de diálogos qué es lo que está sucediendo en este momento en la etapa en la etapa que yo estoy del juego ¿list? vamos a poner bueno vamos a ver primero otros otros ejemplos de este tipo de narrativas y luego hablamos de los tipos miren por ejemplo acá esto es una cinemática la cinemática es una narrativa totalmente explícita esto es Resident Evil 3 2 por medio de esa cinemática yo estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo y después de que pasa esta cinemática pues un ejemplo muy viejo porque pues probablemente muchos conozcamos Resident Evil después de esa cinemática pues entonces está la narrativa que es más difícil de que es la narrativa del gameplay a mí aquí no me están diciendo que corra de los zombies pero pues se cayó la reja yo entiendo que si no corra de los zombies me van a matar no me están diciendo pero simplemente por medio de lo que está sucediendo en el mundo yo lo logro entender y asimilar pero también miren que aquí si nos damos cuenta están utilizando narrativa explícita porque entonces miren ahí ya me están contando textualmente parte de la historia y qué es lo que está pasando voy a poner otro ejemplo por acá perdón otra vez miren la narrativa explícita toma de decisiones miren toma de decisiones y otra vez se repite el video y por acá de nuevo narrativa implícita eh perdón explícita veanla acá me cuentan parte de la historia entonces miren miren que los video juegos realmente son un ejemplo muy bueno de cómo esto puede funcionar y también yo quiero que lo tomemos de ejemplo de cómo lo podemos llevar a los mundos virtuales ¿cierto? pues que realmente miren que combinan partes de dos unas pues ciertas partes narrativas con la implícita con la explícita de manera muy continua ¿para qué? para generar ese efecto de inmersión dentro de dentro del mundo en este caso dentro del videojuego pero pues finalmente es una inmersión dentro del mundo virtual entonces espero pues que eso esté entendido me voy a hablar un poquitico para que hablemos de los problemas de la validad por ejemplo ¿qué pasa con la validad narrativa e interacción? eh pues las historias las buenas historias pues tienen unidad ¿cómo así? pues ¿cuántas buenas historias pueden haber con buenas curvas de interés? ¿cierto? por ejemplo un caso el caso de la cilicienta la cilicienta es una historia Samuel dejamos de escucharte se silenció el micrófono no te escuchamos te escuchamos hasta la parte de ahí sí te escuchamos hasta la parte del ejemplo que ibas a empezar se ha explicado la cilicienta bueno ya de nuevo les comparto qué pena ahí estamos viendo el porco esta es en la primera página ahí estamos en la pregunta de considerando de forma tradicional ahí sí los problemas de igualidad ¿cómo? hola ¿me escuchamos? ahí sí casi que no listo entonces a ver lo que les estaba diciendo es como yo ¿cierto? digamos que hay unos problemas con el tema de la dualidad narración de interacción ¿cierto? y es que ¿cómo hago yo para contar una buena historia con una sola digamos línea línea o sea con una sola toma o sea no una sola toma de decisiones sino que sea una sola historia corta pero que me permita a mí enganchar a las personas o sea que no tenga que tener más elementos sino que solo sea una historia corta por ejemplo la semicienta tiene una sola curva de interés tienes una sola línea de interés entonces ¿cómo puedo hacer yo para contar una sola historia pero que por medio de la interacción pues esa historia algo sea aburrida lo que yo les decía no tiene sentido que yo dentro de un mundo virtual pues entonces vaya y simplemente diga es que los árboles son así y es que los hombros son así y es que las cosas son así pues sí yo sí puedo interactuar dentro de un mundo virtual y ver el contenido pero no tiene sentido que yo vaya a un mundo virtual a visualizar exactamente el mismo contenido que yo podría visualizar dentro de una presentación o dentro de una imagen yo puedo utilizar las imágenes y utilizar los videos utilizar todo para complementar el contenido pero siempre tengo que tener en cuenta el resto de cosas que van a suceder o sea muy bien la narrativa pero también tengo que tener en cuenta la interacción entonces ese es uno de los problemas que existe en la realidad en la dualidad otro de los problemas por ejemplo que pasa es algo llamado explosión combinatoria que qué es que si nosotros nos ponemos a darle a los usuarios la posibilidad de que pueda ocurrir mucho dentro de este mundo virtual pues entonces yo estoy primando en la interacción yo estoy permitiendo al usuario hacer muchas cosas y pues permitirle al usuario hacer muchas cosas puede terminar en una catástrofe en donde pueden haber una gran cantidad de resultados entonces es así de sencillo miren si yo por ejemplo cierto si yo por ejemplo tengo una toma de decisiones de A y B cierto yo soy no sé Antonio entonces Antonio va a ir a la tienda entonces Antonio puede ir en carro o en moto cierto eso es en carro o a pie entonces esas son dos decisiones en carro o a pie entonces esas son dos decisiones si yo decido que va en carro me puede pasar lo siguiente o sea me puede pasar llega a la tienda y si yo decido que voy en moto llega a la tienda pero puede que en el camino de llegar a la tienda pase algo más pero si yo después de que llega a la tienda devuelvo y le doy a dar la opción A y B pues entonces eso se me va a empezar a generar un árbol de decisiones súper grande porque entonces es la decisión A la decisión A de la A la decisión A de la A y así sucesivamente entonces lo que yo tengo que hacer es entre las tomas de decisiones por ejemplo entre las tomas de decisiones pues no permitirle al usuario hacer muchísimas cosas dentro del mundo virtual sino si puedo darle la decisión de irse para un mundo u otro pero finalmente tienen que llegar al mismo fin que dentro de un mundo le contaron una parte de la historia de una forma y dentro del otro mundo le contaron otra parte de la historia de otra forma está bien pero tienen que llegar al mismo fin siempre porque si no vamos a tener esto llamado explosión combinatoria listo múltiples finales excepcionantes o más que múltiples finales excepcionantes lo diría yo como finales que no o simplemente que la historia finalice de forma no exitosa por ejemplo que yo al usuario lo lleve por una experiencia virtual que sea súper bacana al final diga como ok listo chao no tiene sentido tienes que y el objetivo es que hay que llevar la línea narrativa desde principio hasta fin pensar tanto yo como le voy a contar la historia al usuario cuando inicia cuando está dentro de la experiencia y como voy a hacer que el usuario salga de esa historia y salga de ese mundo virtual entonces no puedo simplemente decirle como que aquí ya acabó la experiencia gracias por participar no que siga el libro narrativo como gracias por haber ayudado a nuestro personaje a completar su mención esperamos que vuelvas bla 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 entonces eso es una de las cosas que pueden suceder digamos en el tema de la dualidad listo bueno pues Star Wars es un ejemplo muy claro de eso los que vean Star Wars están los que no los invito a que lo vean y por ejemplo otro de los problemas de la dualidad es el tema de que no hay suficientes verbos para enriquecer la historia es decir no hay suficientes interacciones que yo pueda lograr ejemplo en los videojuegos yo que puedo correr disparar saltar escalar tirar volar golpear yo puedo hacer todas esas cosas pero si yo solo permito que la manera en la que yo interactúe con el mundo sea esa o sea si yo solo voy a ir emocionado de un lugar a otro eso que sentido tiene eso no me ayuda eso no eso sí es una interacción pero qué pasa entonces con la con la narrativa entonces yo siempre debo de cuidar el tema de cómo a través de la historia y cómo a través del mundo yo me voy a ir desenvolviendo y yo voy a ir interactuando por eso vuelvo y le repito hay una de las cosas que realmente quiero que se queden con eso es el pilar o sea los tres pilares narrativa interacción y espacialidad porque es que aquí estamos viendo esos problemas de nada me sirve a mí tener mucha narrativa si yo le doy muchos finales a los que no no voy a llegar a nada voy a generar un árbol de decisiones gigantesco pero de nada me sirve a mí tener mucha interacción si no tiene una finalidad muy clara con el mundo que yo estoy creando y con la narrativa que yo estoy creando entonces hay que siempre medir como que bueno cuáles son las posibilidades sabemos que Moxila no es una herramienta que le permita a uno hacer una gran cantidad de cosas pero dentro de las pocas cosas que me permite hacer yo sé que me puedo teletransportar que me puedo teletransportar entre mundos que puedo volar que puedo irme para diferentes que puedo recorrer el mundo entonces entre ese recorrer el mundo yo puedo una carrera de observación esconder pistas dentro del mundo hacer que las personas para encontrar la información tengan que ir de un lugar A a un lugar B pero en ese ir de un lugar A a un lugar B yo no simplemente voy a o sea yo no voy a dejar un camino ahí sin nada de ambientación no qué elementos van a ir desde o sea qué elementos hay para yo poder llegar desde el lugar A hasta el lugar B va a haber audio va a haber fotos va a haber un personaje que me hable en el camino qué va a suceder entre esos lugares entonces tengamos cuidado con hacer muchas cosas y pensar no es que quiero que haga mucho 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 no hay veces menos es más y puede que yo con interacciones muy sencillas pero con una narrativa y una espacialidad muy potente pueda lograr un efecto muy bueno dentro del mundo virtual bueno y les voy a dar algunos como tipsitos de de storytelling cierto de contar historias y es a ver metas obstáculos y conflictos ¿cómo así? pues para poder yo tener una historia exitosa yo tengo que tener un personaje fundamental cierto y un obstáculo que agregue el drama a la historia y al camino del personal un objetivo por el que yo tengo que vencer les voy a poner el ejemplo más clásico de toda la historia y es Mario Bros alguien chicos alguno de ustedes que me diga el primer Mario Bros que me diga cuál es la narrativa de Mario Bros Mario Bros en sí es un personaje que va pasando obstáculos para rescatar a la princesa que está en el castillo ya él va a rescatar a la princesa que está en el castillo miren qué tan sencilla es esa narrativa rescatar a la princesa ¿qué más hay aparte de rescatar a la princesa? ah hay unas metas hay unos obstáculos y hay unos conflictos ¿por qué? porque mientras que Mario Bros el personaje está tratando de sobrepasar los obstáculos pues entonces uno siente un reto uno siente retado y ese reto para lo que me sirve a mí es para querer llegar al objetivo final y les pregunto no les pregunto más bien miren que en Mario Bros uno no se da cuenta si uno juega el primer nivel de Mario Bros a uno al principio no le dicen absolutamente nada uno le dice no mira es que tú eres Mario y tienes que rescatar a la princesa no uno se da cuenta de eso después de pasar los cuatro primeros niveles si no se coge el atajo del mundo 2 pero uno después de pasar los cuatro primeros niveles y llegar al primer castillo y un toad le dice hey mira es que la princesa la tienes que rescatar está en el castillo en el otro castillo y después de uno hacer eso ocho veces ya llega a rescatar a la princesa pero entonces miren que hay un tema de que hay un conflicto que se está generando ¿por qué? no es que va a observar no eso ya es una historia nueva es simplemente hay muchos obstáculos que yo voy a superar para pasar un nivel para poder rescatar a la princesa entonces el conflicto es un elemento muy 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 poderoso para hacer que las personas se sientan enganchadas a una historia entonces mi objetivo es utilicen no tiene que ser necesariamente conflicto pelea pero tiene que ser una meta o que tenga que pasar por unos obstáculos ustedes saben que dentro de Mozilla uno puede embeber cualquier tipo de página web y por cualquier tipo me refiero a si ustedes dan un juego en una plataforma esas de que sirve para hacer juegos sencillos ustedes pueden embeber un juego dentro de Mozilla hacer que uno tenga que pasar hasta un lugar para poder jugar el juego y luego el juego redirigirlo nuevamente a otro mundo virtual les estoy dando estoy dando consejos para que pues lo hagan otro tips de storytelling que puse tipos perdón pero es tips de storytelling pues creen el mundo simples o sea lo pongan y no creen tanto contenido visual ¿cierto? porque con poco contenido visual pero bien posicionado es decir espacialidad con poco contenido visual que esté muy bien posicionado pues entonces eso le permite a uno sentirse que está dentro del mundo o sea el tema de que acuérdense que nosotros tenemos un componente fantasía fantasioso ¿cierto? es algo que permite y hace que uno pues entonces pueda crear una gran cantidad de recursos y tener una gran cantidad de recursos ahora que yo tenga una gran cantidad de recursos no quiere decir que tenga que utilizar toda esa gran cantidad de recursos para poder expresar que el mundo es de una u otra forma yo lo que puedo hacer es utilizar algunos de esos elementos muy bien posicionados y muy bien contados desde lo visual para hacer que la persona se sienta como si está siendo parte del mundo entonces trascendente ¿cómo así que trascendente? pues lo mismo que les vengo diciendo un jugador es más poderoso en un mundo de juego que en el mundo real entonces si por ejemplo vos te puedes transportar o vos puedes volar de un lugar a otro bueno eso se va a sentir mejor que si solamente me ponen a caminar por todo Moxilla Hubs es un ejemplo ¿list? los mundos más utilizados son medievales culturistas modernos y guerra y ahí me falta espaciales la metáfora del espacio funciona muy bien en uno de los mundos que le mandé la metáfora es viaje alrededor del mundo entonces esos digamos que suelen ser muchísimo más atractivos para las personas que van a vivir una experiencia ¿listo? y pues consideren el viaje del héroe que creo que si no lo han visto pues los invito a que a que lo vean es muy muy grande y es la estructura que posee la gran pues una gran cantidad de historias de toda la historia de la humanidad pues Buda Cristo Diceo Prometeo Siris Hércules o sea el viaje del héroe es básicamente un personaje que tiene un obstáculo y ese obstáculo le genera unas emociones negativas y esas o unas emociones y la persona tiene que resolver el conflicto con esas emociones para llegar a una meta en específico si ustedes se ponen a pensar ese viaje del héroe es la estructura de muchísimas de las historias que han sido más contadas en la historia de la humanidad pero les recomiendo que lo lo miren para que lo puedan entender muchísimo mejor y a partir de eso puedan crear también sus mundos virtuales ¿cierto? y pues algunas veces pues ustedes deberían de hacer que la historia trabaje con otros elementos de la humanidad lo que yo les estaba diciendo como la narrativa se junta con la espacialidad como si a mí me dicen bienvenido al mundo del desierto de Mad Max pues entonces yo lo que debo estar viendo realmente puede que a mí me lo estén contando a mí me lo estén diciendo pero yo visualmente lo que tengo que estar viendo es el desierto con los carros quemados con no sé con ambientación con audio de por ejemplo tormentas de arena o ese audio como de que me haga a mí sentir que realmente estoy siendo parte de este mundo entonces eso también es muy importante y pues ya se los había dicho como varias veces y hay veces es muy fácil que yo para poder crear un mundo virtual haga un mapa de ese mundo virtual que es algo que vamos a ver ahora y si me marca el OnePage es algo entonces como esquemar o esquematizar como yo pienso que puede ser ese mundo virtual me puede ayudar mucho a que cuando lo haga pues se sienta como yo me lo estoy imaginando ¿cierto? primero hay que esquematizar y pues hay que integrar ya se los he dicho varias veces creo que pues esto es algo que ha sido muy reciente hay que integrar la interacción en la narrativa y la narrativa en las interacciones es decir mezclen las dos cosas no cuenten una historia que no tiene que ver nada con el mundo en el que están y no creen un superbundo que no está reflejando lo que yo quiero que la historia me diga entonces es como digamos ese es como algunos de los tips que yo les quiero contar en el storytelling ya estos videos los vimos y les voy a explicar rápidamente y que pena Jen que me extendió un poquito pero les voy a explicar rápidamente el one page design antes de hacerlo quiero que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con lo que les acabo de mencionar chicos ¿tenemos alguna pregunta de los tips que vimos para crear el storytelling? no por ahora no más bien veamos en el one page que ahí van a aterrizar ya las ideas de cómo van a hacer su prototipo listo les voy a mostrar un segundito que estoy abriendo por acá el one page que les quiero mostrar listo entonces ¿qué es el one page design? el one page design es una representación visual para transmitir el diseño ¿de qué? de un nivel de videojuegos o de un espacio de una experiencia inmersiva ¿cierto? como nosotros para nuestros pasos en los videojuegos es de experiencia inmersiva ¿y qué tiene un one page design? un one page design tiene una descripción gráfica ¿de qué? del espacio de los objetos de los atributos y de los estados del mismo de las acciones y las interacciones del usuario y de la narrativa ¿cómo así? miren un ejemplo de one page design entonces aquí está bueno les voy a mostrar varios miren aquí está este es el ejemplo de un one page design que se llama el asesinato en el pataero entonces miren cómo es aquí está la narrativa un poco de lo que yo les había contado están describiendo cuál es la narrativa aquí hay una guía de íconos que son bueno hay unos que son objetos interactuables hay otros que son objetos coleccionables hay otros que son objetos con ruido o sea que tienen digamos sonido y miren que acá entonces me van diciendo ok hay una serie de objetos interactuables A B y C tengo unas llaves que me van a permitir hacer algo y miren el recorrido que se debe hacer del principio a el final del juego entonces ven acá entonces ah bueno entonces esto para qué me sirve esto es una llave esta llave me va a servir para esto en específico aquí hay un tablero en este tablero va a haber unas letras que digan eso en específico entonces miren que objeto interactuable objeto coleccionable entonces hay una serie de objetos interactuables y pues se me da la descripción de para qué me va a servir a mí esos objetos interactuables esos objetos coleccionables entonces bueno aquí hay una víctima del asesino aquí va a suceder algo va a haber sonido va a haber imagen luego va a llegar acá a ese punto de inicio luego desde ese punto de inicio pues entonces va a entrar a ese lugar y en ese lugar va a tener que hacer este recorrido y después de hacer este recorrido va a pasar entonces miren que es una secuencia y esto es un prototipado y es un prototipado de baja porque realmente no es que ahí ya estén creando los modelos 3D pero miren que por medio de este dibujo y la identificación de qué es lo que va a haber entonces hablemos acá miren que acá están muy muy claramente las cosas los tres pilares que les he hablado está la narrativa está la interacción yo cómo voy a interactuar qué es lo que se va a poder hacer y está la espacialidad dónde van a estar ubicados esos elementos en el espacio para que yo me sienta que estoy haciendo parte de la experiencia y cómo es que yo voy a lograr poder llevar y poder completar y finalizar esta experiencia desde que inicia hasta el final entonces miren que este es un ejemplo muy muy bueno de cómo funciona y qué es un one page design les voy a mostrar en este momento les voy a mostrar Samuel entonces este one page design lo vamos a usar para generar todo el mapa de lo que vamos a proponer con las temáticas ya sean para las escuelas o colegios ahí tendrían que ir todo el tema del audio las interacciones objetos 3D que vamos a usar exacto exacto como lo dices con este no con este pero con el formato de one page design que igual se los voy a pasar y esta presentación les queda les queda a ustedes con el formato de one page design lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo lo que yo les estaba hablando o sea cuál es la narrativa cuáles son las interacciones qué voy a poder yo hacer en el mundo por qué lo voy a poder hacer para qué me sirve a mí esa interacción es una forma visual de poder plasmar el proyecto antes de hacerlo porque cuando yo lo plasmo con eso yo ya lo puedo entender y después de de entenderlo yo paso a ejecutarlo como tal en la plataforma dentro de Mozilla Hubs miren otro por ahí aquí está entonces este pues ajá ya saben que tiene que ver con Harry Potter cierto entonces acá están creándose una historia están creándose una historia y están haciendo un one page design de de uno de una de un momento pues de una parte de esta historia entonces dicen bueno pasa uno el sombrero seleccionador cuál es la interacción entonces el usuario decide cuál proyecto escoger indicándole así el siguiente paso para su experiencia entonces va por acá la rana de chocolate la rana se proyectará digitalmente en la aplicación mediante el usuario bueno entonces pues eso no es específico de Mozilla Hubs pero miren que hay una secuencia de qué es lo que va a pasar y hay un diagrama hay una diagramación de todo lo que va a pasar entonces miren ahí pueden ver otro ejemplo de cómo es el one page design les voy a mostrar otro que tengo por acá guardadito para que también lo veamos y con eso pues podamos finalizar y puedan ustedes tener claro que pues la actividad que vamos a hacer va a ser digamos llegar a completar y a finalizar el one page design no para esta semana sino para obviamente la próxima la próxima semana ¿cierto? ¿cierto? la idea es que los chicos hoy vieran estos ejemplos y con la propuesta que tú nos vas a enviar o los ejemplos ellos en base a la temática que les vamos a dar en unos minutos van a armar sus propuestas en equipos de tres y cuatro personas que es uno que personalmente me gusta mucho en un segundito que lo estoy aquí organizando y listo miren la tapa entonces este es otro ejemplo también muy bueno de cómo funciona el one page design listo miren acá entonces este one page que tiene entonces miren por ejemplo zona uno bueno entonces en esta zona uno ¿qué va a pasar? bueno primero que todo la narrativa entonces narrativa ese es el templo de Minus el templo de Minus es esto 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 entonces al final dice te vas a enfrentar a tu verdadero yo entonces hay una narrativa corta ¿qué más hay? entonces hay un esquema un bosquejo del mapa un bosquejito del mapa me dice yo por dónde entro y me dice bueno entonces aquí te vas a encontrar a Axis Axis es un espíritu elemental que será el que reciba al usuario en la entrada le indique brevemente por voz y texto a qué se enfrentará y cuál es su propósito entonces ¿qué va a pasar? vas a estar en esta zona en esta zona que van a ver van a ver espejos van a ver raíces que tienen un significado narrativo vas a llegar a una zona donde hay 10 tipos de gemas con diferentes significados y pues uno va a poder escoger el significado de cada una de esas gemas vas a llegar a una zona 2 donde van a haber otras gemas que tienen otra cosa y vas a llegar a la zona 3 en donde pues va a estar la planta de Minus en el centro contra un guardia del tiempo y pues es todo el tema pues como la historia no voy a entrar en detalles pero miren que es una descripción muy clara de qué se va a ver qué va a pasar y cómo va a pasar listo qué más hay miren por ejemplo eso es un esquema un bosquejo de cómo se vería la vista top de esto y ya ellos si llegaron a un punto más alto que es el punto al que nosotros sabemos vamos a tener que llegar después y es miren que ellos hicieron un mapa de ese mismo bosquejito que hicieron al principio un mapa con las gemas y todo pues dentro de este mundo virtual entonces bueno ya aquí están respondiendo qué recursos se necesitan esto es muy bueno también que lo hagan por ejemplo yo qué necesito para que esto o sea cuáles son los satélites gráficos que necesito que estén en la experiencia y cuáles son las interacciones que yo voy a poder hacer bueno en este caso ellos están hablando de las de Unity pero porque son muy específicas pero también piensen yo qué voy a poder hacer voy a poder ver un video voy a ver una imagen o tengo que ir a un sitio a ver información y luego con esa información me meto a otro mundo virtual entonces eso es un digamos estrategia y cómo se dice y son especificidades que son muy importantes a la hora de crear nuestro mundo virtual desde el punto de vista narrativo no siendo más y ya pasándome un poquito de tiempo perdón pues eso es un poquito lo que les quería compartir sobre narrativa sobre tipos de narrativa sobre también estrategias narrativas y cómo poder aplicarlas dentro de nuestros medios virtuales listo muchas gracias Samuel entonces en base a eso chicos vamos a compartir ahora las temáticas que van a trabajar y también Samuel por comentarte estas temáticas son un poquito extensas por eso se han hecho en equipos de tres personas con la idea de que nuestros estudiantes voy a compartir pantalla un ratito para que lo podamos ver son temáticas generales en donde hemos tomado los listados que tenían sus docentes y hemos hecho los grupos el primer equipo que es de 1B tienen que hablar sobre biología origen de las especies y el barwinismo ¿ya? ¿cómo vamos a trabajar? ahora necesitamos que ustedes sueñen y sean creativos de cómo vamos a presentar esta temática recuerden como lo comentó ya Samuel hay que ver el tema de si hay por ejemplo RGP Maker es una herramienta para crear videojuegos en 2D que de pronto se lo podría enlazar hay otras herramientas que igual permiten hacer juegos o actividades gamificadas y eso es lo que ustedes tienen que ir viendo aquí el otro tema que es un poco complejo en el colegio es el tema del genoma y dotación cromosómica y genética mendeliana esta la vamos a trabajar en conjunto también con un compañero que ya ha estado trabajando que es Diego Par en la otra área tenemos matemáticas ¿cómo vamos a trabajar el área de matemáticas? hay muchas herramientas que permite explicar esto que ya existen y que tenemos que irle creando esta interacción y la narrativa que las vaya uniendo tenemos el tema de teorema de Pitágoras ecuaciones de primer y segundo grado que tenemos que ir analizando este tema complejo como lo vamos a plantear ya tenemos otro equipo de matemáticas también y el tema de educación básica aquí quería centrarme porque a esta edad son para niños de escuela tiene que ser el entorno mucho más didáctico llamativo y sencillo para ellos de interactuar aquí vamos a hablar sobre completar lecturas con aumentativos y disminutivos ¿cómo podemos hacer eso? a parear singular con plural considerando la regla de la palabra memoria de palabras homófonas antónimos y sinónimos ¿cómo podemos llevarlo a eso? en física hay el movimiento rectilíneo uniforme uniforme acelerado y palabólico aquí también hemos revisado con algunos de nuestros compañeros existen simulaciones web que si tú cambias el peso o vas cambiando alguna variable de lo que se quiere conseguir dentro de física se lo puede hacer ya existen también estas herramientas entonces tendríamos que ver cómo las vamos a integrar en lengua y literatura esto es para colegio lengua y literatura vamos a hablar de ensayo argumentativo variaciones lingüísticas signos de puntuación y el tema de norma que ellos también ya lo ven tenemos dos grupos para lengua y literatura el tercer grupo el segundo grupo va a hablar sobre poesía textos representativos de la literatura ecuatoriana y contenidos implícitos y explícito para estos chicos necesitamos que ustedes hagan una investigación previa de estas temáticas y con eso van a hacer el planteamiento del one page en base a estas temáticas que acaban de ver no sé si ustedes tienen alguna duda que podamos aprovechar ahora que está Samuel conectado y nos pueda ayudar resolviendo alguna de nuestras inquietudes de pronto hay algo que quieran ahora comentar si no la siguiente semana Samuel nos reuniríamos para ver los primeros borradores que sería el día miércoles porque el jueves ya estamos en feriado aquí en Ecuador jueves y viernes entonces el día miércoles no sé ustedes tienen chicos clases necesitamos una hora igual para poder revisar sus propuestas ¿qué hora podrían o tienen disponible? ¿qué hora? a las 12 ¿sí? Samuel ¿para ti es posible el horario de 12 a 1? 12 a 1 el miércoles el próximo miércoles o sea el 2 de noviembre 2 de noviembre sí 12 a 1 sí listo perfecto entonces chicos la actividad ahora nosotros les vamos a compartir al grupo de whatsapp que creamos este documento para que tengan la información general y la siguiente semana tendrían que traer un pequeño esquema ya del one page ¿sí? no hay ninguna duda o que tú dime Samuel yo quería si quieres después puedes compartir mi correo o mi número a los chicos ya ahora sí les puedes compartir mi correo o mi número a los chicos por si mientras van pensando y van pensando cómo se puede hacer esto y tienen dudas como hacer esto se puede hacer en Mozilla yo con mucho gusto les puedo responder listo muchas gracias Samuel igual la siguiente semana vamos a tener una sesión más de Mozilla Hubs porque no pudimos ver al detalle algunas características que sería el día lunes de 12 a 1 igualmente como lo hicimos la semana anterior y el día miércoles les presentarían el one page ¿sí? no sé si tienen alguna duda entonces de las actividades para la siguiente semana no creo que sí para saber qué herramientas nos recomiendas para hacer esto del one page no sé si habrá alguna herramienta mira sí pues yo los one page que los estudiantes han hecho normalmente los hacen en Illustrator o en Photoshop ¿cierto? pues porque ahí es muy sencillo hacerlo pero pues ustedes quieren hacerlo por ejemplo en Genially que los he visto también he visto One Page en Genially o en Canvas también se puede hacer digamos que las que me recomiendo si saben Illustrator y Photoshop para que no se compliquen porque como son tantos elementos ahí lo pueden hacer de forma fácil yo les recomiendo definitivamente más que Photoshop Illustrator realmente ahí se pueden hacer fácilmente los one page y si no si no conocen Illustrator y les parece compleja pues entonces pueden utilizar Genially Genially funciona muy muy bien inclusive pueden hacer un one page que sea interactivo si le quieren pues como meter un poquito más de por ejemplo animaciones y que cuando uno le dé click pase algo pueden hacer un one page interactivo también entonces podría ser Genially o Illustrator listo gracias creo que para todos chicos está clara las actividades entonces más bien les voy a compartir ahora un link para que puedan registrar su asistencia al grupo de WhatsApp que está habilitado ahorita hasta la está habilitado 10 minutos para que puedan registrarse eso sería todo y Samuel quiero agradecer por el tiempo que nos estás brindando y por todo el apoyo que vas a ir a que AFID como tal va a ir en este proyecto acompañándonos en la ideación y en el planamiento de estas actividades no a ti muchas gracias por invitarme al espacio para mí es todo un gusto poder compartirles mi conocimiento y saben que lo que necesiten pueden escribirme sin ningún problema listo muchas gracias a ti Samuel y de seguro vamos a irte contactando vamos a crear el grupo y si tu gustas también te puedo agregar ahí donde van a estar todos nuestros estudiantes claro perfecto listo no hay lío de uno muchas gracias a ti Samuel por el tiempo que tengas un buen fin de semana a ustedes que tengan un buen fin de semana hasta luego pasen bien hasta luego